A la vela, a la vela, a la vela llego Este es mi perro nuevo, el anterior falleció, Eugenio Gorkin Y entonces a este lo embalsané, que ya no se me muere más Hola Anabel, un placer para nosotros que estés aquí Que tu programa esté con nosotros aquí Anabel Tiene la costumbre ya, gracias, bueno Chicos, por favor, por favor Chicos, gracias Tiene la costumbre de enterrar el hueso Le iba a poner Matías Salé Ajá, pero le pusiste Eugenio Gorkin Eugenio Gorkin, sí, sí, sí Me gusta la gráfica, Anabel TV, el programa Yo no quiero, la verdad, interferir en lo que tenés preparado Porque no lo sé, pero si me necesitas para algo me voy a quedar acá sentado Quedate conmigo, sí, porque hoy tenemos un programa muy especial Hoy cierra el programa el cartonero que encontró la mandíbula del bebé Contempomi En un tacho de basura Viene en vivo el cartonero, vamos a charlar Y viene en el siguiente blog, que no ahora Ajá Labio superior de Raquel Mancini Ah, a charlar Viene a charlar, nos va a contar por qué fue de la boca de Raquel Parece que se le dio por... Tomó vida, tomó vida y se mueve Tomó vida Se independizó Bueno, sí, se le dio por comer comida picante mexicana Y bueno, pues bueno, hasta acá Yo le hago una pregunta, Anabel Eh... ¿Hay invitados de su programa? Sí, tengo, bueno, una amiga Hoy nos visita nuevamente al regreso de una amiga Eh, que todos conocemos, queremos Opa Ella es... Zulma Delante Zulma 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 Tres Zulma Yo tengo que hacer que darle una foto a esto, perdón eh Que lindo Que lindo ¿Cuánto tiempo sin verme? Hola Qué cierto, tanto tiempo Zulma, Diego, lo conoces a Diego Hola, hola Hola Coroll Siempre pregunto por vos Hola, ¿cómo estás? Sí Yo le digo, eh... Te quiere invitar Diego Coroll Y ella me pregunta, quién carajo es Diego? Ya, bueno Bueno, pero para nosotros es una alegría que estés aquí, Zulma. Para mí también. ¡Zulma lo gato! Zulma, qué lindo tapado, Zulma. Es de orangután. Ah, de piel de orangután. ¿Y quién te lo regaló? En el zoológico. Ah, los del zoológico. Sí, pero a ver, sacátelo, a ver. Yo te lo cuido, porque la última vez les cuento a los que nos están viendo, se le subió un árbol, el tapado zoológico. Entonces, déjalo acá que yo lo cuido. ¡Linda, linda, linda! ¿Y qué cuerpo, eh? Zulma. Me dijeron que me iban a pagar 35 pesos y venía. Sí, claro, sí, sí, el bolo, 35. Yo hablé con Bambán. ¿Con Bambán? Con Pabán. ¿Con Bambán? Vení, vení. Gustavo, parece que... Cuidado que... Me acuerdo. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¡Pabán estuvo ahí! ¡Pabán! Dice que habló con vos. 35 pesos. ¿Cuánto dijo? No, no, tío, Rosti que maneja la caca. Rosti. Venga, Rosti, venga, 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 venga. ¡Venga, venga! ¡Pero ponéle ritmo, Rosti! Dale. A mí me dijo Ana Vela que acá me iban a pagar 35 pesos por venir acá. 35 pesos. 35 pesos también. ¡No se lo voy a permitir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se lo voy a permitir! 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 No te lo voy a permitir Zulma, por favor Me parece que fue El muchacho de verde fue el que te dijo algo El muchacho de verde El muchacho de verde Zulma, calmate Porque yo vengo acá, no vengo gratis A mí mi amiga Naveira Me dijo que me iban a dar 35 pesos Y estoy buscando los 35 pesos Cándese No, que no, si paga, ¿qué? No te lo voy a permitir No te lo voy a permitir ¿Me escuchaste? No te lo voy a permitir Zulma, Zulma Zulma, Zulma Me parece que fue Alejito Alejito Que vino a visitarnos hoy Yo quiero la plata, acá me están engañando Quiero la plata ¿Quién le prometió 35 pesos? No, no, no ¿A Abel usted le prometió? No, habrá sido García, yo no No, no, no No te vuelven, no te vuelven No te vuelven Para mí que fue Miguel Granados Ahí, aquí, aquí Ahí vuelve, ahí vuelve Ahí va, ahí va Ahí vuelve Che, quiero decirle que tenemos Estreno de Los Puntos Cardenales Hoy en Víspera del Año Nuevo Judío Los Puntos Cardenales Estrenan la Cumbia Coyer Guardan un ratito nada más Calmate, calmate Vos bailás muy bien Baila el tema A ver, ¿quiere bailar Zulma? A ver, ahí escucho Cuidado ¡Es vivo! ¡Pasaba raza! Cuando se da miedo el silencio, cuando fuiste Marte desentera, cuando se da miedo los recuerdos, vivo con la encuesta de la palabra. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Impresionante! ¡Que sigue siguiendo! Es por acá, es por acá. Hay más invitados, me dijeron. Sí, hay más invitados. Que se van a sumar a este panel. Tú me has una estrella. Estamos fetejando el primer programa de Anabel TV. Otro programa feteja los 50, los 100. Tenemos más invitados, Anabel. Sí, hay más invitados. Bueno, alguien que vino de otro lado. A ver, léelo vos, porque yo sí lo sé. ¡Señores! Jaime Ortuzar, Contactos con OVNIs, va a presentar aquí en el programa de Anabel. ¡Jaime, por favor! ¡Bienvenido! Sabés que los distingo por eso, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo va, Jaime? Muy contento de estar aquí en la Tierra. Bueno, le presento a un familiar. Zulma, Jaime. Jaime vino. ¿Cuándo aterrizó en la Tierra, Jaime? Hace un año. ¿Hace un año? Pero es el primer extraterrestre que viene acá a la Tierra. Nacionalizamos argentinos. Perdón. Yo presenté... ¿Por qué te regalo? Yo presenté a Jaime Ortuzar. ¿Usted es Jaime Ortuzar? Correcto. ¿Rangazo me dio el DNI? Jaime Ortuzar. Sí. ¡Tajo verde! ¡Meses fanático de Jorge Corona! Ah, vino a la Tierra por eso. Así es, se me quedó la nave. Y justo agarró un show de Corona el fin de semana. Mira, ¿y vino con otros extraterrestres o solo? Sí, con el pelado Navarrete. Con el pelado Navarrete. Ah, mira. Te voy a contar un chiste, Adel. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿La conoces, Zulma? Sí, como no. Muy conocido allá. Hola, ¿qué tal? Es de otro planeta. Es de otra, mi linda pareja. Hola. Te voy a contar un chiste que se te... Bueno, ¿qué pasa, Zulma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está con vos, Zulma. A ver, a ver. Te voy a contar un chiste que se te va a caer las pitas. ¿Qué pasó? ¿Ya te lo contaron? No, no, con Guarangadas, no. No, 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 no. No, Guarangadas. Señores, en Anabel TV estamos. Aquí está Zulma Logato. Está el señor Ortuzar. Y me parece que para cerrar musicalmente este programa, Anabel, usted tiene una sorpresa. Sí, desde Belville, Córdoba. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Tenemos una sorpresa enorme que es el Fabian Show. ¡Fabian Show! ¡Fabian Show! ¡Bienvenido, Fabian Show! ¡Porque vos lo pediste! Bueno, 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 bueno. ¿Va a cantar en este instante o no? Sí, sí, va a cantar. Canta, ¿verdad? Algo hacemos. Algo hacemos. Sí, sí, se le cayó una borla de un boliche bailable encima. Acá, acá. Sí, se le cayó. ¿Le puede dejar qué canción va a hacer? ¿Cómo? ¿Qué canción va a hacer? ¿Qué canción va a hacer? ¿Qué canción va a hacer? Ahora sí te escucho. ¿Sectiembre hacemos? Sí, septiembre. ¿Te gusta, septiembre? Lo vamos a hacer aquí, ¿le parece bien a la vela? Sí, sí, acá. Señores, Fabian Show va a hacer... ¡Sectiembre! ¡Sí! ¡Fabian Show! Lionel Richie de Belville ¡Sí! Se ha llegado otra vez ¡Sí! Si yo no sé qué inventaré ¡Sí! Te envuelve tu perfume en el ser ¡Sí! Con la noche al día del ayer ¡Sí! Siempre preso en este infierno Preguntando cómo y por qué ¡Sí! 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 Sé quién te le hace sentir Tu ron no vuelve a sonreír Te siempre recuerdo el amor Y yo a tu lado vivir ¡Sí! ¡Sí! La imagen me va cubriendo La imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir ¡Sí! Tú fuiste mía Tú fuiste mía Y ahora todo es en angolía ¡Sí! ¡Sí! Yo no puedo tener tu amor ¡Guardar como mi seco! Te siempre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amés Hoy te siempre no es pues día Sin tu piel ¡Impresionante! Dejó de cantar y seguía cantando ¡Fabian Joe! ¡Ahí está! ¡Fabian Joe! ¡En el show de Agabel! ¡Un aplauso! ¡Venga, Fabian! ¡Venga desde el mil... ¡Venga, venga aquí! ¡Un full motor, por favor! ¡Pero, pero aguánteme! Se me escapó el... El extraterrestre El extraterrestre se me fue, ¿eh? Se lo abdujo Rosti Bueno, a ver Sí La hemos pasado muy bien Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos Gracias, Zulma, por haber venido Escuchame, los 35 pesos ¿Quién me lo va a dar? Los 35 pesos ¿Pabán le va a dar los 35 pesos? Sí ¿Los 35 pesos? ¿Y a vos te prometieron algo? No, para nada Señor de... ¡Bien! Fabian Joe, gracias Gracias, Zulma, que ha venido aquí con nosotros Le voy a contar aquí al pollito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!